Bien, me llamo Gustavo Asensios, soy peruano, vengo de Lima, Perú, vine aquí a un curso de inmersión de 15 semanas, dejando muchas cosas en mi país, porque necesitaba aprender el idioma francés, puesto que es una meta para mí conseguir estudios aquí, el sistema es muy bueno, creo que me está ayudando mucho, poco a poco veo que el nivel que tenía fue incrementándose y estoy empezando a ver resultados, voy a dar mi examen para poder seguir mis estudios en el CEGEP y realmente veo que el programa es muy bueno, los profesores son muy buenos, te ayudan mucho, entonces creo que más que todo depende de la misma persona, de las ganas que les puedas poner y del empeño que le des cuando estudias. Y bueno, pues pienso que el estar aquí fue una buena experiencia, puesto que compartes con diferentes personas de otras culturas, puedes conocer a muchas personas y a la vez aprender el idioma y a la vez poder entablar comunicación con muchas personas de aquí, muchos quebecuas, entonces es una buena estrategia porque estás en un país en el que solamente puedes hablar francés y es una manera de aprenderlo rápido y fácil.